Tengo este teléfono que es mi primer teléfono smartphone, no enciende, es un LG Optimus 3D, no enciende porque, bueno, además de la pantalla, la batería está destruida. Este teléfono es que tiene puerto HDMI, se llega a ver ahí, y con un cable se puede conectar a un televisor, pero no enciende, no enciende ni aunque lo enchufe, enchufe el cargador, pero no enciende, le conseguí esta batería, pero es malísima, y se hinchó, está como hinchada, y es de mala calidad. Una vez, muy mala calidad, lo que tengo que hacer es buscar algo para adaptarlo, adaptarlo acá, y usar este bastidor para poder conectar acá. Lo que conseguí, bueno, esta batería no sirve, es de 3,7 volts, pero 1500 mAh. Conseguí un joystick de Play 3, que tiene 3,7 volts, 450 mAh, pero va a durar poco, pero es el mismo voltaje. Vamos a ver si lo puede adaptar. Este joystick estaba, tenía el puerto roto, el puerto de carga, así que no cargaba, y la batería coincide. Bueno, medimos con esto. Puede llegar a andar, vamos a probar. Ya lo soldé, esta es la batería vieja, el conector del trusting, y acá quedó esto. No tuve que adaptar, le puse papel. Lo tapo, lo pego, lo enchufe, funciona. No funciona el táctil, pero funciona. Así me quito esto. Anda. Bueno, voy a tener que solucionar el táctil, pero, bueno, alguna batería se puede reemplazar. Eso era lo que quería comprobar. Si se pueden reemplazar las baterías que traen por alguna otra, que sean parecidas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.